Hola, hola mi gente bella de Virgo. Bienvenidos a mis Virgos, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte. Para quienes están cumpliendo años, feliz retorno solar, feliz cumpleaños. Espero que sea un año con bendiciones, con mucho amor, salud, trabajo, fundamental que no les falte el trabajo. Y paz, que sea un año con paz. Vamos a empezar con tus cartas principales, Virgo, para esta canalización. En esta semana tan importante para vos, porque es un eclipse de luna llena en tu área del amor, de las relaciones, de los vínculos importantes. Así es que vamos a ver cómo resuena esto por y para vos. Voy sacando tus cartas principales, Virgo, y contarte que están abiertas las lecturas personales para esta semana, para lo que resta del mes. Y con tu lectura personal o con tu producto o servicio, participas de un sorteo mensual. ¿Ok? Así es que podés ir por tu lectura única, por la más económica, por la más accesible, o bien podés ir por una semanal o por la mensual. La gente generalmente se inclina a la lectura mensual. Sí, siempre aconsejo al menos una lectura al mes para ver cómo van las influencias energéticas. ¿Bien? Voy a sacar una carta más, Virgo. Por lógica vas a ver tus cartas en la pantalla. Bien, empezamos entonces con tu canalización. Y lo primero que nos dice, el primer consejo que nos dice es que este es un tiempo para sanar. Sí, es un tiempo para pensar en estabilizarte. Pero también es un tiempo para esto, para darle tiempo a las cosas. ¿Ok? Puede ser que todavía estés en sana introspección. Si bien ya terminó Mercurio Retro, ¿por qué hablo de Mercurio Retro? Porque Mercurio es tu planeta regente. ¿Ok? Se encuentra directo, ya se encuentra avanzando, pero puede que todavía estés en un parón. ¿Sí? Puede que esta lectura fundamentalmente sea para un Virgo hombre. ¿Sí? Para un Virgo hombre que está en un parón, que está en un contacto cero con una mujer. ¿Ok? Digamos que así empieza la lectura. No tiene que indefectiblemente ser así. Pero también puede ser que seas una mujer Virgo y que tengas como una influencia más Jan en este momento. ¿Sí? Más masculina en este momento. Y a veces sí. A veces las mujeres nos inclinamos un poco más a la energía masculina porque estamos trabajando mucho o estamos creando muchas cosas. Entonces puede que la influencia ahora que tengas sea más Jan, sea más masculina. De hecho Mercurio es un planeta masculino. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Esto, que estás en un contacto cero, que estás en un tiempo de reflexión, de soledad con respecto a tu persona especial, con respecto a tu pareja. ¿Sí? Inclusive, este tiempo de soledad lo que te lleva también es a conocer a alguien nuevo. Puede que alguien nuevo entre a tu vida en este tiempo. Fíjate que es un eclipse de finales, pero también es un eclipse de finales y de inicios. ¿Ok? O sea, estamos finalizando. 3-3-3, confirmación. Estamos finalizando un periodo para empezar un periodo nuevo. ¿Ok? Esto habla también un retorno solar. ¿Ok? La vuelta completa al mandala zodiacal. Fíjate que también nos dice que puede que encontres aquello que deseas. Puede que encontres, no sé, tal vez deseas el amor de tu vida, tal vez deseas encontrar esa persona especial que te corresponde energéticamente, emocionalmente, y esa persona llegue a vos. ¿Ok? Inclusive, por ejemplo, si sos mujer virgo, o si tenés aspectos virgos importantes en tu carta natal, como lo es el ascendente, como es la luna o Venus, ¿sí? Que son los aspectos emocionales más fuertes, te dice que sos una mujer que puede inclusive estar triste en este momento, pero que por ahí como que pones una fachada de estar feliz. ¿Ok? Son como fachadas que estás utilizando para que, tal vez para que tus hijos inclusive no se den cuenta de esto. ¿Ok? Lo que nos auspicia también esta energía es que va a llegar hacia vos la felicidad, ¿sí? Va a llegar la productividad. Si has estado, por ejemplo, con el trabajo un poco parado, un poco cortado, o por ejemplo, estabas buscando un aumento de sueldo, este es un tiempo bueno. Si es un tiempo bueno para ir por esa charla, para ir por esa conversación, para lo que tiene que ver con el aumento de sueldo, ¿sí? O empezar a hacer valer más tus servicios, ¿sí? O lo que sea en lo que vos te estás desenvolviendo en el trabajo, en el servicio, en el producto, en lo que sea que vos estás trabajando. Darte valor respecto a eso, o sea, no estés regalando tu trabajo. Inclusive puede ser que vayas a cambiar de trabajo, o de grupo de trabajo, o de que, como los demás te ven, ¿sí? Respecto a ese grupo de trabajo también vaya a cambiar, ¿sí? Quiero preguntar acá algo que me aclare con respecto a esta, a esta, como, fachada de felicidad. ¿Por qué es? ¿Por qué es? No sé mal el acento. Sí, te dice como que has estado triste por un momento, ¿sí? Pero llega hacia vos la felicidad, ¿sí? Solamente es cuestión como de esperar. Ah, fíjate que has estado en torre. Has estado pasando como momentos muy duros en este tiempo, en esta vida. Puede ser que hayas tenido una vida muy conflictiva, una vida muy dura, ¿sí? Inclusive, fíjate que lo que me está indicando acá, es que hay algo, hay una verdad muy grande que querés manifestar, que querés decir, y te viene como desde muy adentro, ¿sí? Y fíjate que cambia acá, hay un cambio emocional acá. Puede ser que antes, por ejemplo, estabas sintiendo algo por alguien, como muy arraigado, y ahora esto ha cambiado radicalmente, ¿sí? Como que, no sé, si es un enamoramiento, o es amor, o es una enorme atracción hacia alguien, y de repente esto se vino abajo, ¿ok? Inclusive, puede ser que pierdas a una persona, ¿sí? Pero fíjate que perdés a una persona muy amada, pero te dice que también hay gran parte de responsabilidad tuya en esto, ¿sí? Habría que ver ya en una lectura personal, ¿sí? Porque esta es una canalización general. Entonces, no sé, a la gente que vaya a llegar a escuchar esto. ¿Qué más, mi gente? Mira, dice que acá, por ejemplo, si vos has estado viviendo como un caos respecto a tu pasado, volvamos a esta persona que ha sufrido mucho en el pasado, que ha estado muy infeliz, ¿sí? Inclusive puede ser con respecto a los hijos, o con respecto a una relación, o con respecto a un trabajo. Dice que llega hacia vos la justicia, que llega hacia vos el equilibrio. O que llega hacia vos la paz. Fíjate que este es un, tal vez, inclusive, si llega a vos una persona nueva en el amor, te dice que es una persona que se ha tardado en llegar, pero que es una persona que vos mereces. Puede ser que esté entrando alguien a tu vida en este momento, ¿sí? Y fíjate que te dice que te vas a alejar de los sufrimientos. ¿Ok? Acá hay algo que se va a negociar con respecto a los hijos. Hay algo que, por ejemplo, si vos estás en un litigio, acá sí puede ser que estés, no sé, en una separación o en una ruptura, o estás ahí, por ejemplo, en una división de bienes, porque pueden haber litigios por una casa o por una propiedad. Me dice que van a haber comunicaciones o va a haber como un reglamento o como un trato o como un pacto en ponerse de acuerdo con respecto a cómo van a ser con respecto a los hijos. ¿Ok? ¿Qué más? Dice que vas a tener acá un encuentro como que te va a dejar así, ¿no? Esto tiene que ver con respecto a los eclipses. Nos encontramos con gente de pronto que nos sorprende. ¿Ok? Puede ser que sea alguien del pasado, fíjate que tengo la luna, ¿ok? Pero te deja como desorbitado, ¿no? Fíjate que esta es como una expansión. Ojo que si has trabajado bien a nivel evolutivo, saben que manejo el tarot evolutivo, ¿sí? Si has trabajado bien a nivel evolutivo, esto puede representar una expansión para bien. O sea, la compra de una casa, una mudanza, un viaje, o sea, que llegue más trabajo, que llegue más abundancia a tu vida. O sea, si por el contrario, has trabajado mal, has estado, no sé, en modo venganza, o trabajando de forma negativa, o has estado queriendo, no sé, cortarle los caminos a alguien. O sea, es como una expansión, pero no es una expansión, ¿ok? Es un retraso. O sea, se te extinguen propiedades, se te extinguen contratos, se te extingue una pareja, ¿ok? Entonces, esto vos lo manejas de acuerdo a como resuene para vos en este momento. Hay una comunicación acá muy importante con respecto a una persona en tu pasado. Fíjate que es una comunicación que quedó ahí como en stand-by. Puede ser que incluso esta comunicación tenga que ver con una persona que te dejó en contacto cero, ¿sí? Esta no es una comunicación positiva, ¿ok? No anuncia algo positivo, anuncia un final. Puede ser que esta comunicación venga, pero para dar ya un knockout, ¿ok? 11-11. Hoy estamos con la sincronicidad energética a mil. Hay desacuerdos, hay la extinción de un contrato, la extinción de una relación. Inclusive puede ser la extinción de un juicio en negativo. Puede ser de que hacia acá has estado en juicio con alguien o alguien te ha enjuiciado a vos. Puede ser que este juicio no salga a favor, ¿ok? Entonces, como siempre les digo y les voy a repetir, para estos casos, lectura personal. Acá, con respecto a esto, lo que estamos hablando, la justicia, las leyes, un abogado, un procurador, un juez, es una persona que ha manipulado este caso, que ha manipulado este expediente, que ha manipulado esta actuación. Inclusive puede ser una actuación notarial, ¿ok? Puede ser un escribano, por ejemplo, puede ser un notario público, puede ser un registro público, un organismo de gobierno, un policía, ¿sí? O una policía, un militar, ¿ok? Fíjate que dice que es una persona que ha estado manipulando esta causa, que ha estado manipulando esta obra a su favor, ¿ok? Para tener como, para llevarte, o la causa se abre y va hacia dos caminos, o esto tiene mucho que ver con Mercurio Retro, ¿sí? Hay muchas cosas que se van a aclarar, fíjate, para el mes de octubre, ¿sí? Hay muchas verdades que van a salir a la luz para el mes de octubre, ¿ok? Fíjate que en el caso del amor, te dice de que hay alguien que sí, que te corresponde en el amor, pero que siempre que te corresponde en el amor, a la vez te traiciona. ¿Por qué? Porque no puede con su propio ego, parece que es como que tiene miedos a caer en la trampa del amor y su forma de devolverte a vos lo que vos le entregás es con traición, o sea, es una persona muy oscura, es una persona muy siniestra, es una persona diabólica, ¿no? Tengo el diablo. Es una persona que manipula, que te manipula para sacar ventaja de lo que vos le entregás, de tu amor, ¿sí? De tu fuego, de tu pasión. Mucho cuidado con esto porque te dice que esta no es la persona conveniente para vos. Inclusive, si vos llegaras a volver con esta persona, en el caso de que estés en contacto cero, te dice que es alguien que lo vuelve a hacer e inclusive es una relación que pasa en constante del amor al odio. O sea, en cuestión de segundos pasas del amor al odio. Muchísimo cuidado con esto, ¿ok? Porque no son relaciones que terminen bien. Fíjate que inclusive lo que me está hablando es de que se ejerce mucha fuerza acá, ¿ok? Y podés llegar a pasar un percance público. O sea, esta persona te puede hacer pasar un bochorno público. Te puede hacer pasar vergüenza. O te hace quedar en vergüenza para elevarse. O sea, por encima tuyo. Es una relación de poder. No es una relación de poder positivo. Es un poder falso. Es un poder negativo. ¿Por qué? Porque esta persona necesita doblegarte. Necesita ponerte el pie encima para sentirse por encima tuyo. E inclusive puede ser una lectura espejo. Así que vos necesitas ponerte por encima de esta persona porque vos te sientas inferior a esta persona. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto, Virgo, porque no está bien. ¿Ok? No está bien esto. Vamos a preguntar, nos vamos a ir entonces a las fechas. Nos vamos a ir a las fechas, a los meses, a los años. A los consejos que nos quiera dejar, también vamos a sacar vías pasadas, ya que la configuración de este eclipse parcial de luna llena en Pisces de mañana y del 18, 17, 18, martes, 17, miércoles, 18, dependiendo de dónde vivas, tiene que ver con esto, ¿no? Con sol en Virgo o posición luna llena en Pisces. Puede ser inclusive que estés en un periodo fértil, puede ser inclusive, Virgo, de que estés embarazado, de que estés embarazada o que tengas ganas de concebir proyectos nuevos, ¿sí? Te dice, la intuición es hermana de la razón, hacéle caso a la intuición, ¿sí? Dejate llevar por la intuición. Bueno, saltaron tres más. Doble templanza, ¿ok? Te está pidiendo paciencia, ¿sí? Te está pidiendo que podés construir cosas nuevas, pero podés construir cosas nuevas desde la paz, ¿ok? Desde la paz, no desde el caos. Ahí, acá, me está confirmando, ¿sí? Que acá hay un cautiverio a nivel emocional. Hay muchas cosas que no estás expresando, ¿ok? Por miedo. Fíjate que acá estás hablando como con cautela. Tenés cartas debajo de la manga, que tal vez vas a usar a futuro. Estás como guardando cartas, estás como planeando algo, ¿sí? Tal vez no te querés malgastar ahora en energías vanas, ¿no? Y estás planeando algo para, no sé, para atacar o para contraatacar a futuro. Fíjate que esto es lo que nos indica que acá hay una proyección. Esta es una relación que se está proyectando, ¿ok? Acá hay algo tuyo que, de alguna manera, por eso estás cayendo en este tipo de relación, ¿sí? Tenés que tener mucho cuidado con esto porque son patrones tóxicos en relación que deberías de estar cortando. Vamos a preguntar entonces, inclusive me vuelve a repetir, ¿no? Puede ser que estés embarazada, puede ser que vayas a ser mamá, que vayas a ser papá, que venga un proyecto importante. Me dice el 17, ¿sí? Que vayas a estar recibiendo señales, ¿ok? Que tengas el deseo, inclusive, de ser mamá o de ser papá nuevamente. Espero que tengas cuidado acá con una persona, ¿sí? Porque esta persona, fíjate que va como de parada en parada, ¿sí? Es una persona que sí, que llega rápido con mensajes, es un uno, ¿sí? Es como mucho ego, es una persona que va de parada en parada, pero es una persona que no es constante a nivel emocional. Vamos a sacar otros consejitos más. Puede ser que lleguen noticias rápidas, puede ser que lleguen mensajes rápidos, señales en un jardín, en un parque, en una plaza, ¿sí? Acá puede ser, Virgo, que hayas perdido o que vayas a perder un familiar, tiene que ver con el linaje femenino de la familia, ¿sí? O inclusive puede ser una persona que no significa que vaya indefectiblemente a morir, sino que puede ser la regresión de una enfermedad en un familiar. Puede ser una hermana, una madre, una tía, una abuela, ¿ok? Ustedes me van a saber decir en los comentarios. Virgo, esta es la lectura para esta semana, ¿ok? Del 16 al 22 de septiembre de 2024. Como siempre, si resonó para vos, like, te suscribís, sino simplemente soltás, dejas ir y nos escuchamos en la próxima canalización. Estás más que invitado o invitada a tu lectura personal y con eso participar del sorteo mensual. Un beso grande, feliz Eclipse.